Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Reyes, coautor del libro Seducción Elite, libro que he escrito junto a mis compañeros David Elbas y Alejandro Galvez. Hoy quiero compartir contigo una información muy importante, así que para ello te pediría que te pusiesas cómodo y buscases un sitio donde no puedas ser molestado ni por nada ni por nadie. Si es posible, también apaga tu teléfono móvil, la radio o el televisor en caso de que estos estuvieran encendidos. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque la información que voy a compartir contigo cambiará tu vida y tu relación con ti.